Buenas tardes, desde CCP TV les saluda María Luisa Ortega, profesora de español del Community College de Filadelfia. En palabras del profesor Hugo Landolfi, el hecho de ser líder implica el ayudar a otras personas a encontrar el propio norte de sus vidas y a recorrer el camino para conseguirlo. El liderazgo no tiene nada que ver con conducir ciegamente a las personas en función de la visión del líder, sino en descubrir la visión dentro de cada persona y en ayudarlas a recorrer el camino que lleva a ella. Hoy tengo el gusto de presentarles a la primera mujer hispana elegida para la concejalía de la ciudad de Filadelfia, la señora concejal María de los Ángeles Quiñones Sánchez. Muchísimas gracias por estar hoy entre nosotros. Gracias por la invitación y la oportunidad. Y usted es puertorriqueña, nacida aquí o nació en Puerto Rico, ¿cómo se considera usted? Yo nací en Puerto Rico y seguí la trayectoria de muchos de los latinos que llegan al noreste en que mi papá trabajaba en los campos y así llegamos aquí a la ciudad de Filadelfia cuando tenía seis meses. ¿Seis meses? Bueno, y entonces usted se crió acá toda su vida y fue al colegio público en Filadelfia, ¿verdad? Sí, la trayectoria que siguen muchos de los inmigrantes de Latinoamérica hoy en día, venimos a vivir en vivienda pública. Tuvimos la oportunidad a través de los años de poder comprar nuestra propia vivienda en parte del norte de Filadelfia y sí estudié en el sistema público de la ciudad de Filadelfia. ¿Y qué obstáculos tuvo que, por ejemplo, superar? Muy importante, siempre vinimos de una familia humilde, pero nunca en verdad supe que éramos pobres hasta que tuve la oportunidad de ir a la escuela superior donde fui a Gross High y en ese entonces fue que vi la diferencia que existía entre la comunidad latina donde me había criado a una comunidad más amplia de la ciudad y fue la primera vez que descubrí que no teníamos tan muchos recursos porque gracias a Dios nunca lo supe. Pero qué bonito es eso, eso me encanta. Sí, sí. Me encanta. Y me recuerdo llegar a casa un día y decirle a a mi mamá, nosotros somos pobres, porque no lo sabía, no me faltó nada. Sí. Gracias a Dios en esa casa. Y evidentemente tenía lo más importante, ¿verdad? Obviamente el amor, el cariño, una madre que siempre me dijo que podía hacer lo que yo quisiera. Cuénteme, ¿qué se hablaba en su casa cuando usted estaba creciendo? Bueno, mi mamá hasta el día de hoy habla muy poco inglés, pero insistió que siempre habláramos inglés en casa. Aprendí el español después que me gradué de la escuela superior cuando fui al colegio y empecé mi vida profesional donde los adultos me decían, pero tú no hablas mucho español. Ajá. Y interesadamente, interesantemente empecé a ver las noticias en español y ahí fue que fui que se fue, digamos, mejorando mi español. Sí. Y fue muy importante para mí porque a través de mi vida profesional como directora de Aspira, obviamente como directora de la Oficina de Gobierno de Puerto Rico, pues tuve que hablar mucho en español y no me sentía cómoda. Ahora pienso que lo hablo mejor, aunque también tengo que mejorar. Qué maravilla que usted se pueda desempeñar en los dos idiomas, en su carrera. Muy importante, en particular cuando estoy en la comunidad con los ancianos que le gusta, siempre me preguntan, me hacen esta pregunta, tú te criaste así, porque hablas tan bien el español, porque no están acostumbrados. Y su acento y todo. Sí, sí, sí. Eso para mí ha sido una bendición. Sí. Cuando era directora de Aspira, los padres me correían mucho, pero me sentía bien, porque por lo menos ellos querían que me desempeñaba en español. Exacto. Me pregunto yo si hubo en su vida algo que la motivara a su carrera de servicio, porque usted lleva muchos años sirviendo a la comunidad. No sé si hubo alguna cosa en su niñez o en su adolescencia, a lo mejor que usted le hace. Yo creo que esa realidad cuando entendí que había unas diferencias socioeconómicas que existían. Criada en el barrio, de verdad, nunca tuve la oportunidad de explorar la ciudad. Cuando llego al colegio y veo la diferencia en términos de otras comunidades, otras partes de la ciudad, que estaban más limpias, donde las escuelas estaban más limpias, ofrecían más programas, fui viendo esa diferencia y dije, espérate, aquí nosotros tenemos que expandir, nos como latinos y ver la otra parte de la ciudad y de la nación. Y entonces me hice un compromiso entre mí misma, que parte de lo que iba a hacer, no importara qué profesión, porque no estaba decidida, quería ayudar, mejorar la imagen del latino. Y entonces a través de eso me fui envolviendo, obviamente con muchas organizaciones sin fines de lucro, en Aspira como estudiante. Entonces cuando tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno, lo hice en esos puestos donde había mucha comunicación con el público, porque pensé que era muy importante que el gobierno tuviera latinos en puestos y que el gobierno pudiera intercambiar con el pueblo en su lengua. Me viene a la mente una frase clave de la poeta afroamericana Maya Angelou, que dice, si hay algo que no te gusta, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. Exacto. Es fácil criticar, es otra cosa hacer el cambio necesario. Exacto, pero esa determinación de decir, bueno, yo voy a hacer esa diferencia, yo voy a luchar por esta causa, eso es algo admirable. Y darle voz a todos los temas que nos impactan en la comunidad. Que una persona que entienda, que en la base cuando hablamos de las comunidades, de los barrios, que no sea negativo, sino que pueda decir, hay mucha gente buena luchando. Exacto. Y hay que representarlos a ellos. Sí. Y quizá eso también la lleva a usted a prepararse más. Y en el año, creo que en 92, hizo usted su máster en servicios humanos, ¿verdad? Sí. Bueno, fui madre joven y tuve que dejar los estudios. Estaba estudiando en ese entonces en Temple. Sí. Entonces hice un programa arciledaro porque no podía trabajar el tiempo completo, ser madre y estudiar. Y se me hizo muy, muy difícil. Pero como dije anterior, con el esfuerzo y obviamente el apoyo de mi mamá. Sí. Y en ese entonces mi suegra, de las dos. Las madres, lo que valen, eso es una cosa, ¿verdad? Se lo digo siempre a mis hijos, no, después de tu abuela no hay mujer tan fuerte. Que, muy importante porque en esta comunidad las personas cometen sus errores. Y en el caso mío, mi mamá nunca me dijo, te lo dije. Siempre me dijo, bueno, hiciste el error, vamos a echarle ganas a otra cosa. Exacto, y aprender de lo que uno, ¿verdad? Y no cometer el mismo error. Otros errores, pero no el mismo. Pero no. Sí, porque hay errores y hay errores, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero gracias al apoyo de esas mujeres. Sí. Mujeres humildes, trabajadoras, pero que siempre creyeron en mí. Sí. No sé si las mujeres que su madre o su abuela pudieron ir a la universidad. Ninguna. Pero en mi caso tampoco. O sea, que esas son como que empezamos. Y ellas se invierten. Sí. Hicieron su inversión en uno. Y para mí fue muy importante poder hacerlo porque entonces tenía las primas más jóvenes y todos que vieran, bueno, si Mary lo hizo, lo voy a hacer yo también. Sí. Muy importante. Estupendo. Y a pesar de ser usted tan joven, lleva como 22, más de 22 años. Son casi 25 ahora. Empecé muy joven. Sí. Por hecho, mi primer trabajo tenía 15 años y estaba manejando las finanzas de una organización pequeña en mi vecindario. Y gracias a las personas que… Con 15 años. Con 15 años. Con 15 años. Manejaba casi un millón de dólares. Muy importante. ¿Y eso cómo surgió? Bueno, yo creía que iba a ser contable. Ajá. Entonces me envolví en una manera. Sí. Vamos a trabajar en finanzas. Sí. Y bien fácil, bien rapidito supe que no me gustaban las finanzas. No era lo suyo, vamos. Pero todo lo que he hecho siempre ha contado con entender un presupuesto. Sí. Y poder manejar un presupuesto. Esa experiencia me dio bien. Me dio muchos resultados. Claro. Entonces, desde los 15 años usted empieza y sigue adelante. ¿Y qué otras causas de repente usted siente que son en realidad su llamada, su vocación? Bueno, a mí, yo soy una persona que me gustan los proyectos. Me gusta construir y traer recursos, unir recursos y personas para crear proyectos que en verdad dejen legado. Sí. Es muy fácil trabajar en temas de largo plazo y los hago. Pero también creo que una de las maneras de ayudar a la comunidad a superarse es ver resultados rápidos. Y cuando uno está trabajando en la comunidad hay que demostrarle que las cosas pueden cambiar. Que se pueden, ajá. Y eso es lo que me gusta de los proyectos. Y ahora estoy en una posición donde puedo crear eso, puedo trabajar con comunidades, hablar con ellos, conocer cuáles son sus metas, su visión para su vecindario y traerles esos recursos para que ellos los realicen. Muy importante. Creo que es una de las cosas que más me gusta de este trabajo. Sí. Porque a veces las personas dicen, bueno, sí, está bien para mis hijos, para mis nietos, pero para mientras, ¿no? O sea, qué podríamos hacer ahora mismo para mejorar el barrio, para mejorar la ciudad, para ver qué es lo que está pasando con la basura, lo que sea, ¿no? La gente, el graffiti, lo demás, todo eso. Sí. Muy importante. Y por eso hemos escogido proyectos como parte de los primeros años de servicio que tengan ese impacto, que puedan incluir las personas más mayores con los jóvenes. Por ejemplo, los proyectos de renovar los parques han sido muy importantes porque hemos incluido diferentes elementos. Cuando estamos en el proceso de diseñarlos, siempre pensamos de las personas mayores que puedan venir a compartir con sus familias. Claro. Siempre se incluye eso. En muchos casos estamos construyendo áreas donde ellos puedan sembrar, tú sabes. Y entonces las partes de los niños y las partes de los adultos, pero crear esos espacios donde se puedan unir. Tres generaciones, para mí, ha sido muy importante. Sí. Y lo hemos podido hacer, incorporar esas visiones en el diseño del parque. Y una de las cosas, llegando a los Estados Unidos, yo recuerdo hace muchos años, que me impactó es que la gente no conoce a sus vecinos. Sí. ¿Verdad? Entonces, como que hay esas... No existen esas oportunidades. Todo el mundo se cierra en su casa y no ve otras cosas. Es muy importante. Y para mí eso es muy importante porque me crié en un vecindario donde si yo iba a la bodega o si estaba haciendo algo que era incorrecto, siempre había un vecino que regañara. Y eso es tan importante porque es un elemento tan importante de nuestra vida. ¿Verdad que sí? Bueno, en sus propias palabras. Me dieron a mí la plataforma para crear una nueva historia en esta comunidad. Liderazgo firme, con integridad y con el respeto del pueblo. Explíquenos a qué atribuye usted ese éxito que tuvo en el 2007, cuando creo que obtuvo como un 80% del apoyo de la comunidad. ¿Verdad? 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 Bueno, en Filadelfia, en particular en la comunidad latina, hemos visto políticas sucias, bien negativas, división, corrupción. Y para mí la elección mía fue muy importante ya que las personas que vinieron antes de mí y abrieron muchas puertas, yo represento una nueva generación y para mí siento que la responsabilidad de conectar esa historia muy clave para el crecimiento de la comunidad con esos nuevos jóvenes para que ellos miren el servicio público muy diferente, ya que la política tiene para muchas personas es muy negativa. Hay esa connotación de que es algo corrupto, ¿verdad? Hemos tratado y creo que a través de mi campaña, a través de mi trabajo, demostrar que esto es servicio público y nosotros trabajamos para el pueblo. Y por eso trato de mantenerme al margen de esa política y demostrar que aquí hay trabajo para todo el mundo y todos debemos de buscar la manera de trabajar en conjunto cuando se puede. No tenemos que estar de acuerdo, pero tiene que haber un respeto para cuando tenemos los desacuerdos que sean de una manera constructiva con hechos y datos y no personalidades. Y he tratado muy fuerte de irme contra la corriente en no caer en ese sistema que ha existido anteriormente. Sí, a lo mejor el ser mujer ha ayudado a su éxito. Bueno, yo creo que las mujeres traen una dinámica muy diferente al servicio público, ya que nosotros pues pensamos en familia y cuando vemos nuestro trabajo en bregar en comunidades, vemos todos los elementos como madres, como esposas, sabemos que hay unas combinaciones de cosas. Los hombres pues piensan más con el cerebro, no necesariamente con la compasión que nosotros y no creo que es negativo. Pero entiendo que cuando soy firme, para muchas personas, en particular los hombres envueltos en la política, pues se sienten un poquito amenazados porque cuando ellos son firmes tienen carácter. Pero cuando nosotros somos firmes, pues somos muy, tú sabes, para ellos no es un elemento que ellos están acostumbrados. Siempre me encuentro en esas situaciones donde me piden que sea un poquito más, ellos lo ponen en el término más humilde. Más humilde. Y para mí es bien ofensivo porque me encuentro una persona sumamente humilde, pero sí entiendo que a veces hay que hacer unas decisiones de una manera que ellos no están acostumbrados y es parte del trabajo que tengo que hacer. Ellos tienen que sentirse un poco más cómodos que yo voy a defender mis posiciones y no quiero caer en el mismo sistema de responder en particular a esos pensamientos negativos de la comunidad. Nosotros tenemos que abogar en una manera positiva, no escondiendo los temas y las cosas que nos impactan, pero haciéndolo en una manera más positiva. No es lo que no hay, vamos a bregar con lo que hay. Hay que luchar contra ciertas mentalidades que ya están como que sedimentadas hace muchísimos años. Si no y ellos, si nosotros vamos a reformar el sistema político, no podemos entonces jugar el juego como lo juega todo el mundo. Y eso no me interesa a mí, esto no es un juego, estamos hablando de las vidas de nuestras comunidades y estos vecindarios. En ese sentido no voy a cambiar porque no quiero hacer este trabajo en una manera que, con respeto a todas esas personas que han trabajado para que yo llegue aquí. Porque esta posición no es mía, sino de la comunidad. Y cuán difícil le ha sido a usted el mantener esa posición, digamos, me pregunto yo ahora pensando en que todos, no todos, porque hay muchas mujeres como usted que están surgiendo y esa es parte de su misión, de aunar a más mujeres. Sí, no, yo trabajo muy fuerte en ayudar a esas mujeres jóvenes, en particular las que están interesadas en el servicio público. Pero es muy difícil porque somos madres, somos esposas, somos hijas, tenemos que cuidar por nuestros padres y nuestros abuelos. Es muy difícil en valenciar eso en una manera donde la familia obviamente se sienta que uno es parte de su familia. Gracias a Dios tengo un esposo sumamente cariñoso, entiende, tú sabes, me ayuda muchísimo en lo que hago. Los hijos míos se han criado en esto y entienden que su madre es una figura pública, aunque también exigen sus cosas internas en la casa y trato de también complacerlos a ellos en eso. Pero esto no se puede hacer sin una familia que apoye. Exacto, que esté, claro, 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 que respete. He visto muchas mujeres en el servicio público que los matrimonios fracasan en parte porque es muy difícil. Uno pone, expone a su familia a ese público que a veces para la familia se le hace muy difícil. Sí, porque ya esos niños no son niños desconocidos y no son los hijos de usted. Exacto. No, y su esposo es el esposo, no tiene su propia imagen y para muchos hombres, en particular hombres latinos es muy difícil para ellos. Sí. En el caso mío no es él. Uy, qué bien, qué bien. Sí, 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 no lo cambio para nada. Es verdad. Es verdad. Muy bien. Y antes de su cargo como concejal, usted tuvo muchísimos, bueno, ya nos contó desde los 15 años que está usted involucrada en cantidad de cosas, pero fue, entre otras cosas, directora regional de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, ¿no? Donde lanzó esa campaña súper exitosa para reclutar a las personas a que se registraran para ser votantes, que antes no votaban. Sí. Y eso aumentó como un 35%, creo, la participación hispana, ¿verdad? Sí, la inscripción. Muy importante esa campaña porque se dio en una época donde hablábamos del crecimiento latino a través del Estado, pero no teníamos una manera de marcar esas comunidades. Sí. Y a través de la campaña estuvimos trabajando en 12 ciudades a través de Pensilvania, en Edie, en Allentown, en Bethlehem, en Lancaster, en Harrisburg. Sí. Y utilizamos la campaña para demostrarles al gobierno que había unas comunidades crecientes sumamente importantes para la economía de esas ciudades, muy importantes. En la ciudad de Reading, por ejemplo, un 50% latino, 70% de los estudiantes en la escuela pública y esa campaña nos demostró que no solamente íbamos creciendo en esas comunidades, pero íbamos a ser parte de su futuro. Y para mí ese fue el elemento más importante porque pudimos a través de la campaña reunir comunidades y desarrollar liderazgo. Después de la campaña varios latinos salieron electos como concejales en esas ciudades, que fue un elemento muy importante de la campaña. Ahora, esas ciudades tienen su marca como ciudades donde la comunidad hispana es muy importante. Y son, digamos, como pioneras porque uno ya ve que eso se puede lograr. O sea, que si ellos también, ¿por qué no otras comunidades? Sí, y obviamente el elemento más importante en esas comunidades es que para muchos de ellos, ellos estaban ahí pero no querían dejarse conocer mucho porque estaban incómodos en mucho racismo a través de este estado. Y tenían miedo, pero lo que hicimos fue que sacamos el orgullo latino en decir, si vas a creer tus hijos aquí, tienes que formar parte de esta ciudad de una manera u otra. Y envolverte políticamente por inscribirte y salir a votar es una manera que tú aseguras que las decisiones que se hacen en esta ciudad va a incluir esa comunidad latina. Porque uno esconderse y uno decir, bueno, no eso que lo arreglen otros o sentirse como usted dije. O no voy a estar aquí mucho tiempo. Exacto. Pero ya yo entendía esa dinámica porque le dije, mi mamá llegó aquí y todavía vive con la esperanza que va a regresar. Pero ya llevamos 42 años. O sea, vamos a tratar de impactar esos 30 o los 20 o los 10 años que tú... El tiempo que sea, el tiempo que sea. Ah, me viene a la mente ahora una cita, ahora que habla usted del tiempo que sea, del doctor Martin Luther King, que decía él, si en lo profundo de mi corazón tuviera la certeza de que mañana se acabaría el mundo, me gusta pensar que soy el tipo de persona que aún así hoy plantaría un árbol. Wow. Que es un mensaje que me dije, increíble, porque hay que hacer ese cambio positivo, sembrar la plantita, limpiar la calle, lo que uno pueda hacer en su entorno, ¿verdad? Que ese pequeño cambio va a redundar en una actitud positiva para el resto de las personas y es una cadena. No, y para nosotros los latinos es sumamente importante porque siempre pensamos que mañana hay otro día. Ajá. Y es siempre... Sí, más tarde. Más tarde. Sí, más tarde. Y todos los días debemos de levantarnos pensando qué vamos a hacer hoy. Ajá. Y para mí en el servicio público es la pregunta que me hago todas las mañanas. Sí. Yo cuando abro el periódico, lo primero que hago es veo dónde han habido, tú sabes, muertes, si son en mi distrito, en qué área es y qué estamos haciendo nosotros en esa área. Esa necesidad de todos los días establecer una meta. Sí, de sintonizarse. Hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer esto, pero hoy tengo que completar esto. Sí. Yo creo que es muy importante. Ese es uno de los patrones, creo yo, bastante negativos que tenemos nosotros los hispanos, ¿no? Eso de decir, bueno, pues que venga el de atrás o que, quién sabe, ¿no? No adentrarse en el problema, no ser parte de la solución. Y parte de eso es aceptar que esta ciudad es de nosotros. Exacto. Y yo creo que la semana pasada los números del censo demostraron que nosotros crecimos un 45% y ese crecimiento tiene que ser positivo. Nosotros tenemos que establecer que estamos aquí, nos vamos a quedar aquí, vamos a criar a nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué vamos a hacer para asegurar que hagan los trabajos necesarios, que las escuelas respondan a nuestras necesidades? Sí, quisiera mencionar que entre el 88 y 1996 usted ocupó varios puestos, como el de diputada comisionada de las elecciones. También ha sido miembro fundador de la coalición latina de todo el estado de Pensilvania, donde ocupó la presidencia de la junta directiva, ¿verdad? Y desde el 96 hasta el año 2000, usted fue la primera mujer y directora ejecutiva más joven de Aspira. Y ya antes mencionó Aspira. Cuéntenos un poquito qué es esta organización. Yo, para mí una de las más importantes en términos del desarrollo de una comunidad, ya que el enfoque ha sido el desarrollo de liderazgo y la educación. Sí. Y para mí, como estudiante, fue muy importante poder ser la directora. En ese entonces era bastante joven, tenía 27 años. Y se me hizo bastante difícil poder dirigir una organización tan grande. Y era un tiempo donde las finanzas de las organizaciones estaban muy críticas. Y tomé esa meta porque pensé, como estudiante, que me beneficié de los servicios, no podía permitir que la organización cerrada. Ya. Y gracias a Dios, trabajamos muy fuerte. Había mucha gente comprometida. Y no solamente crecimos en ese entonces, pero sí embarcamos en lo que ahora hemos visto, que fue la primera escuela autónoma bilingüe del Estado, que fue Eugenio María de Hostos. Sí. Y hoy represento un distrito con la mayor cantidad de escuelas autónomas. Y viene a través de ese trabajo que hicimos ahí, que en verdad rompimos esa barrera. Porque yo siempre he apoyado el sistema de educación pública, porque entiendo donde la mayor cantidad de los estudiantes iban a estar. Pero también dije que el programa bilingüe me preocupaba muchísimo en cómo se estaba dando en el sistema de educación y creamos lo que fue la primera escuela de Dual Immersion en la ciudad. Que ahora ha cambiado como uno mira los programas bilingües. Que no solamente enseñarle a un niño que habla español o inglés, sino que pueda mantener los dos lenguajes. Exacto. Y para mí eso fue muy importante por mi experiencia personal en la manera que aprendí español. Sí. Y ahora ha sido una de las escuelas más exitosas. Hemos visto otras escuelas usar la misma... Metodología quizás, ¿verdad? De Dual Immersion. Y cuando voy a otras escuelas y veo eso, los niños afroamericanos hablando español y todo, eso viene a través del trabajo que hicimos en ese entonces, donde dije, no, vamos a hacer esto en la manera que se debe de hacer para que los muchachos aprendan los dos lenguajes. Y en la actualidad usted forma parte de la Junta Directiva del Fondo para la Campaña de las Mujeres de Pensilvania. Que mencionamos un poquito esto antes. Y entonces el fin, cuéntenos un poquito del fin. ¿Cuál es la misión de esta organización? Bueno, un grupo bipartisan porque apoyamos mujeres republicanas como las mujeres demócratas. Sí. Pero dedicadas solamente en recaudar dinero. Lo que hemos visto es que aunque las mujeres representen el 56% del voto, nosotros no aportamos financieramente a las campañas de mujeres. Ya. Esta organización se estableció hace unos 15 años con ese enfoque de recaudar dinero para ayudarle a las mujeres a dar dinero. Pero viene después del movimiento nacional de Emily's List. Sí. Y entonces aquí localmente apoyamos candidatas. Anteriormente era solamente candidatas al estado. Y ahora hemos expandido porque entendemos que hay que ayudar las mujeres en la base para que ellas se desarrollen para que puedan tomar otros cargos. Para mí es una de las cosas que hago que más me gusta. Hay muchas mujeres jóvenes, dinámicas, que en verdad miran el servicio público como una opción y queremos ayudarla desde el principio. De que sea así. Y eso es lo que hacemos. Sí. Muy importante que las mujeres aporten más. Sí. ¿Y qué consejo les daría a usted? Además de decir todo lo que está diciendo, que las mujeres aporten más, que se involucren, que participen. ¿Qué consejo le daría a usted a la joven que nos esté oyendo ahora? Que la necesitamos. La necesitamos. Yo creo que, como dije anteriormente, el elemento que traen las mujeres al servicio público es uno que necesitamos. Cuando vemos el diálogo nacional de los congresistas, de los senadores, tiene un club de hombres haciendo decisiones de familia. Sí. Los temas que se están discutiendo de educación, de vivienda, de trabajo. Esos son temas que nosotros vivimos todos los días y miramos muy diferente. Desde otra perspectiva, ¿verdad? Es muy importante. Sí. Necesitamos que las mujeres salgan. Nosotros representamos. Que representemos esa parte. La mayor parte de los votos. ¿Por qué no hay más mujeres en posiciones de liderazgo? Exacto. Es muy importante que los tenemos que tomar nosotras mismas. Pues muchísimas gracias, señora concejal, por estar hoy entre nosotros. Hablándonos de la importancia de los valores de la familia, del respeto de la comunidad, del trabajo, de lo que tenemos que hacer todos los días. Ya tengo yo varias cositas que mejorar, según usted nos ha indicado. Sí, sí. Muchísimas gracias por su presencia, por toda su labor en la comunidad y, estimados televidentes, como dijo un día nuestro gran líder de Filadelfia, Benjamin Franklin, al contrario de lo que usualmente se cree, la felicidad y el éxito no se logran mediante grandes golpes puntuales de suerte, sino mediante las pequeñas acciones que se acumulan día tras día. Desde CCP TV, en el Community College de Filadelfia, les saluda María Luisa Ortega. Música